Leyentes, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí al canal, a la Imagina Sueña. Y hoy vamos a hablar de algo que, no sé a ustedes, a mí me puede poner de malas y traumar, que dejen una saga inconclusa. Entonces hoy vamos a hablar de tres sagas que han dejado inconclusas y que me muero porque terminan. ¿Y a poco no les pasa? Sobre todo con las sagas. Porque las sagas están hechas de tal manera que cuando termina un libro te deja cosas pendientes, te deja enganchado y de inmediato quieres seguir con el siguiente libro. Entonces sí es traumante que tú estés leyendo una saga o que hayas leído varios libros, y sobre todo las de fantasía, que normalmente son de libros muy, muy gruesos. Entonces sí es medio enojante, traumatizante, no sé cómo le quieran decir que te dejen a medias. La primera de la que vamos a hablar es Canción de Hielo y Fuego, que el primer libro fue Guerra de Tronos, que es un libro fenomenal, salió en 1996 de George R. Martin. Bastantes, esta versión es de bolsillo y aún de bolsillo trae, déjenme decirles, como 800 páginas, pero de letra chiquititita. Sacó el segundo libro, tardó dos años en sacarlo, el tercer libro dos años, pero ya después tardó cinco y hasta seis años en sacar y nos falta el final. No ha sacado el final. Ha sacado precuelas, George R. Martin, del libro, que yo no entiendo para qué hacer una precuela si todavía no cierras la saga, pero bueno, ese es mi pensar. Él es el autor y él tiene el derecho de hacer lo que se le pegue la gana. Se ha metido mucho en videojuegos, se ha metido en muchas cosas, pero no lo ha terminado. Hasta hubo un problema con la serie, porque la serie ya llegó el momento que la tenían que terminar, porque ya habían acabado todo lo que relataban los libros y tuvieron que hacer otro final. El cual, por lo que yo sé, porque la serie yo no la vi, he visto muy, muy poco de esa serie, pues todo el mundo estaba muy enojado, pero pues es que si no nos la da el autor, tenían que hacer un cierre. Yo les voy a platicar. Yo esta saga yo me enteré en el 2012. Yo tuve un accidente en el 2012 y leí por lo menos los primeros tres libros o cuatro libros. Yo estuve un año en cama. Yo me los leí, o sea, pero de una patada, porque no podía hacer nada, no podía moverme. Estaba en cama sin poderme mover. Entonces lo leí en esa época. Y pues ya que van, ya van 12 años y todavía no termina la saga. Y el problema, he visto muchos superfans del trabajo de George R. R. Martin que pues sí lo están presionando mucho para que la termine porque se me hace muy malo lo que dicen, pero por otro lado también es realista, que dicen que pues se tiene que apurar porque por su edad pues no nos vaya a dejar sin terminar la saga. Pero sí, sí es traumante. Sobre todo esta, que es una saga, no sé ustedes que les enganchó tanto el muro, el The Winter is Coming. No, no, no. Todos los personajes fantásticos que logró crear. Y por ahí dicen que lo que pasa es que no sabe cómo cerrar la historia. No lo sé, no lo sé, pero... La segunda saga de las que les voy a hablar, que está inconclusa, y ahí sí no me puedo quejar porque ahí sí yo me metí sabiendo dónde me metía porque no la había querido leer porque sabía que estaba inconclusa, pero me han dicho que está tan buena que leí apenas hace un mes, dos meses el primer libro que es El Nombre del Viento, de Crónicas de un Asesino, de Patrick Rofus, que la verdad me encantó. Me encantó el libro, toda la historia de Koff, de su niñez. Perfecto. O sea, la pluma de Patrick Rofus me pareció genial. Estoy justo por empezar el segundo libro, que es El Tenor del Hombre Sabio de esta saga, que fíjense, ya va a cumplir 12 años que se publicó. El problema es que el tercer libro no lo ha publicado. También ha hecho libros alternos de ciertos personajes, pero no lo ha publicado. Entonces estamos todos en qué pasó. Pero aquí hay otro problema, que el autor ha tenido serios problemas de depresión, depresión, de salud. Entonces, por ahí hay que no lo ha terminado, pero también estuve viendo videos donde hasta hace un par de años dijo que ya lo iba a terminar, que iba a dar el primer capítulo, si la gente donaba una obra benéfica, y finalmente no dio ni el primer capítulo. Ya su editora en jefe ya hizo una declaración pública, diciendo que ella no tiene ni una página de ese libro. Yo creo que es una forma de la editorial de presionarlo. Les digo, el autor está en su derecho de escribir a su ritmo o decir quiero pausarlo, pero eso no deja que nosotros nos quedemos a la mitad de la historia. Entonces eso así como que, ay, aquí todavía mi trauma no es tan grande, ¿por qué? Porque apenas voy a empezar el segundo libro, pero dentro de dos meses platicamos cuando acabe el segundo libro y diga, ay, me hace falta el tercero. Pero bueno, aquí todavía estamos un poco más en calma, entonces espero que en el Inter algo, alguna noticia, sé que para este año, para el próximo no va a estar, pero por lo menos alguna noticia, algún avance, algo haya de esta serie, porque la verdad es que escribe muy bien, Patrosus. Y la tercera saga de la que les voy a hablar no es una saga de fantasía, más bien sería como de, híjole, no sé si de ciencia ficción tiene algo de histórico, es de Eva García Sáenz de Iturri y es la saga de los longevos. Esta saga, ella fue lo primero que escribió cuando empezó a escribir, de hecho ella se autoeditó, lo publicó en Amazon, publicó el primer libro, que es La vieja familia, en el 2013 y en el 2014, Los hijos de Adán, que es el segundo libro. Y ya de ahí pues empezó a trabajar con grandes editoriales, otras historias, y esta historia nos las dejó a la mitad. Y es una historia fantástica, nada más les platico, es sobre una familia que tiene un problema genético, pero el problema genético hace que vivan centenarios, no décadas, centenarios. Entonces es toda esta familia y unos lo toman bien, otros lo toman mal, ¿cómo lo van manejando? El primer libro, tú lees el primer libro y dices, bien, termina. Ya ven que en las sagas luego hay una historia dentro de cada, hay una historia general de libro a libro, pero hay una historia dentro de cada libro. Aquí termina la historia del libro bien y hasta podrías decir, ahí me quedo. Pero me enteré que había un segundo libro y leí el segundo libro. El problema de este segundo libro es que se termina en un momento, imagínense, secuestra de la personaje principal, ¿sí? Ahí se queda, justo ahí se queda. Entonces tú dices, pues tengo que saber qué pasó. De hecho, yo cuando lo leí, ya les había platicado en algún otro video, me metí a internet a buscar en Amazon, chequé en blogs, en canales y resulta que no hay tercer libro. Entonces el libro sí me dejó así porque te deja súper enganchada porque no termina la historia del segundo libro, sino se continúa el tercero y ahí lo dejó. Y había escrito con un año de diferencia y no son libros grandes, son libros pequeños. De hecho, los siguen disponibles en Amazon, pero qué onda con el tercer libro, Eva García, ¿cuándo nos lo vas a dar? La verdad es que sí, por lo menos para mí, sufro, sufro, porque quiero saber qué pasa con la historia y les digo, yo sé que ella ganó el premio Planeta, está haciendo novelas históricas, pero finalmente es como un hijito que dejas a medias, ¿no? Bueno, y finalmente comentarles de una saga que estuvo a punto de quedarse a medias que apenas la estoy leyendo, la vi la serie y me encantó, por ahí hay un video que ya le subí que es La Rueda del Tiempo. La Rueda del Tiempo la escribe Robert Jordan. Es una saga muy muy grande de 14 libros, pero Robert Jordan muere en el 2007 y la saga quedó inconclusa. Después de un par de años, la esposa de Robert Jordan le habla a otro autor, genial autor también de fantasía, Brandon Sanderson, para que termine la saga y digo, yo apenas estoy leyendo el primer libro de 14, pero por lo que he leído la termino muy bien porque también ese hombre, Brandon Sanderson, yo no sé de dónde saca tanta imaginación y escribe muy fluido. La verdad es que me tiene, yo lo acabo de empezar a leer y me tiene también asombrada, pero por lo menos es una saga que de alguna manera se completó y por lo que dicen se completó bien porque luego sí pasa que sagas donde se muere el autor y otro autor lo retoma por mucho que tenga contacto, se nota la diferencia de la pluma. Aquí dicen que no, no sé si ustedes ya leyeron la saga completa y me pueden decir si el último libro se nota el cambio o fluye la historia tal cual que es lo que uno espera, pero déjenme, déjenme aquí y ustedes díganme si es así. Y bueno, nada más para terminar, comentenme ustedes qué saga han leído y se haya quedado a la mitad, que no haya terminado y que estén así como que con ganas de irle a tocar la puerta al autor y decirle a ver, yo te hago todo lo que tengas que hacer, tú siéntate a escribir, ¿sí? Porque si dan ganas de eso, díganme qué sagas están así de inconclusas y también para saber, para entrar con conocimiento de que están inconclusas porque luego uno empieza a leer y dice, chin, por ejemplo, como les decía la de Patrick Ruffell, yo entré con pleno conocimiento de que estaba inconclusa, pero a las otras no, entonces ahí es cuando da un poquito más de coraje, entonces déjenmelo aquí abajo para estar al tanto. Bueno, y eso es todo por hoy y como siempre ya saben, si les gustó el video, dedito arriba, si no les gustó, dedito abajo y me dejan dicho por qué les gustó o por qué no les gustó. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal, no cuesta, no duele, no nada, nada más le tienen que dar suscribir y denle click a la campanita para que se enteren cuando yo suba nuevos videos. Normalmente los hago los domingos a las 9 de la mañana hora de la Ciudad de México. Y a total, si después no les gusta el contenido, pues se desuscriben y aquí no pasó nada y todos quedamos como amigos. Y pues nos vemos la semana que entra en otro video para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no?